Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta rueda de prensa del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, en la que hablaré sobre la agenda urbana que presentó el equipo de Gobierno la semana pasada. Bueno, realmente no presentó la agenda urbana, porque la están redactando. Lo que presentó el concejal delegado del Gabinete de Proyectos fue la petición de colaboración ciudadana para situar en un formulario las prioridades de la gente de acuerdo con las prioridades que viene teniendo el Partido Popular en la ciudad de Badajoz. Puede ser muy importante el proyecto, pero el concejal lo despachó en cinco minutos de reloj. Ya les digo que en el PSOE siempre estamos satisfechos cuando se tiene en cuenta la ciudadanía y se le consulta sobre el futuro de la ciudad. Nos sorprendió que el PP, que no cree en la participación ciudadana, haya puesto en marcha esta iniciativa. Obviamente, se trata de un imperativo legal que en algún momento de la agenda urbana española dice que sea consultada la ciudadanía. De lo contrario, el PP lo hubiera pasado olímpicamente por alto. Pero también les digo que el PP va a consultar a la ciudadanía, pero poco. Consulta, pero poco. No sea que la gente les agobie con ideas y propuestas. Ciertamente, el equipo de gobierno no quiere ideas nuevas. Le bastan con las suyas. Por eso pide a la ciudadanía que priorice entre las que presenta sin admitir nuevas aportaciones. Consulta, pero poco. Resulta curioso leer al equipo del PP decir que resulta clave que la ciudadanía ponga su grano de arena y participe de forma activa en esta tarea, aportando sus ideas y propuestas. Es una frase hecha, que es mentira en este caso. Dijo el concejal de gabinete de proyectos en su presentación que esperaba una respuesta masiva. En serio, masiva. Lo presentó el pasado viernes. Viernes. Hemos tenido el fin de semana de la romería de Botua y cinco días de esta semana para enviar el formulario. Mañana, a las doce, se deja de consultar. Claro que tampoco dijo a qué llamaba una respuesta masiva. La consulta no será vinculante y al equipo del gobierno del PP le da igual si contestan 50 como si responden 5.000. Dudo que nos den el dato de cuánta gente ha respondido masivamente. El equipo del PP promueve una consulta de menos de siete días a la ciudadanía. Consulta por lo bajini, sin darle publicidad. Y espera que sea masiva la respuesta. Es que viven en un mundo paralelo. Las medidas propuestas no cuentan con el consenso de todos los actores públicos ni están refrendadas por la sociedad pacense a través de un amplio proceso participativo y con un ejercicio de gobernanza transversal y multinivel, como si se ha hecho en otras ciudades. A otras ciudades, esta agenda urbana les ha llevado dos años diseñarla y en muchos casos se terminó hace un año. No es la primera vez que se consulta a la ciudadanía sobre el futuro de la ciudad. Hubo un tiempo, no cuenta la leyenda, en que se planificaba la ciudad. Lo de planificar es un decir. Desde el observatorio del cambio y luego el plan estratégico ciudad de Badajoz, en tres fases. Al final, todo literatura. Pero vamos a ser sinceros. Esta consulta es un paripel. Es una simulación, una hipocresía. Como hemos dicho, piden a la ciudadanía que complete un formulario marcando proyectos y sin poder aportar nada nuevo. Lo que quiere el PP es que la gente refuerce su programa electoral o las ocurrencias que han venido trasladando en los últimos meses, dándole más o menos relevancia. Ese es el margen de maniobra. El resultado da igual, sé que se van a encargar de cocinarlo. Todo esto responde a una única necesidad, la de incorporar la agenda urbana como documentación a cualquier próxima convocatoria de fondos europeos. Es que no hay otro interés. Badajoz necesita fondos europeos como el comer. Lo demás, como he dicho, un paripel. De ahí que la consulta dure poco y el formulario sea tan básico como insuficiente. Si en cinco minutos despachó el concejal del área la rueda de prensa sobre agenda urbana, la confección del formulario les ha llevado un tiempo similar. Allí aparece el programa electoral del PP y el último plan de impulso, todo aderezado con incongreciones y generalidades difícil de entender para cualquier persona de la calle. Valorar la ampliación de la vía verde, que es considerar así la cañada real Sáncha Brava. O juntar tres arroyos, con lo que viene costando mantenerlo en condiciones, con el parque periurbano del Pico o la expansión de los corredores verdes del Guadiana, que hay que tener imaginación. El punto dos del cuestionario exactamente dice lo contrario a lo que hace este ayuntamiento. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. Y aquí es al revés. Y juntan renovar y reparar acerados y soterrar la VA-20. ¿Quién no quiere con urgencia que se arreglen las calles y las baldosas sueltas? Pues si eso es lo que quieres, te regalan soterrar la VA-20. Son así de manipuladores. Vamos a tener un plan pedanías, adecuación de espacios e instalaciones en la pedanía de Badajoz. Ansiosos estamos por conocerlo. O la rehabilitación y adecuación de espacios para juventud. Nos citan crear instalaciones deportivas y un centro cívico en Cerro Gordo. Allí y en muchos más barrios no entendemos esta discriminación con las necesidades que hay. Nos hablan de atención a las desigualdades, sin especificar. Citan protección animal, con el desbarajuste que tienen y han tenido con la perrera municipal, con el centro de protección animal, que ha llegado a límites vergonzosos. Y nos hablan de Badajoz joven 2030, continuación del plan local. Es que creo que ni saben lo que dicen. Hablan de vivienda y citan las 35 viviendas del Campillo. No, señores del Partido Popular. Prometieron 655 viviendas en campaña electoral y crear un parque de gestión de viviendas. Nos parece que tanta transparencia es insuperable para ustedes. De Smart Cities mejor no hablamos, solo por el retraso que ya acumulamos. Y sobre digitalizar los servicios municipales para mejorar el acceso a la ciudadanía, pues no sé a qué esperan y cuánto dinero nos tenemos que gastar para tener una administración lo suficientemente electrónica. Y para colmo, el punto 10. Fomento de la participación ciudadana. Pero ¿será posible? Si lo que hacen es entorpecerla. Nos está dando miedo lo del municipio de gran población que impulsa lo contrario a lo que ha venido haciendo y defendiendo el PP estos años, dividir en distritos que ya lo podían haber hecho e impulsar la participación ciudadana que se nos ha negado. Bueno, si es que incluso el concejal delegado habló del Consejo Escolar Municipal, por favor, si no se ha convocado en esta legislatura todavía. Es que no sé si sabrán que el pasado 26 de marzo se adjudicó a Auren Consultores SP por 8.736 euros la elaboración de un plan de acción local según modelo de la Agencia Urbana Española. El plan de acción local Agenda Urbana es un documento que establece las acciones a realizar hasta el 2030. Tienen tres meses para hacerlo. Son 40 páginas y es lo que realmente interesa para concurrir a los fondos europeos. De la Agenda Urbana de Badajoz ya tiene el diagnóstico elaborado. El marco estratégico es la suma electoral del PP y poco más. El plan de acción se ha encargado a terceros y debe actualizarse. Ya veremos cómo, aunque dudamos que lo podamos consultar. Y finalmente un seguimiento y evaluación a todo, algo que nunca veremos. Realmente la confección de la Agenda Urbana evidencia las carencias de un equipo de gobierno que no cree en la participación ciudadana, que quiere una ciudad a su imagen y semejanza, lejos de la pluralidad y que iniciativas como esta de la Agenda Urbana son un trámite obligado. Solo les interesa a nivel crematístico para atraer fondos europeos. Todo lo demás es literatura barata, siempre la misma. La Agenda Urbana de Badajoz podría ser un puntal útil para el desarrollo de la ciudad y se queda en puro cosmético. Creemos en la Agenda Urbana a pesar de que, por lo escuchado, no habla de la ciudad que queremos ser, sino de la ciudad que el Partido Popular quiere que sea. No hay una planificación participada. No hay una implicación común. No tenemos claro que se actúe en local pensando en global. Pedimos que se haga pública y se pueda consultar cuanto antes. Si hay alguna pregunta.